Y como siempre vamos a comenzar con las informaciones breves de este jueves 22 de... 21, ya me maría. El jueves 21 de julio de este 2022, ahora sí. Vamos a comenzar hablando de lo que fue esta primera jornada de paro que llevaron adelante el gremio de municipales. Justamente el gremio que nuclea a los trabajadores municipales de la provincia realizó la concentración y posterior corte de ruta en cuatro puntos. En nuestra región fue en Casilda, sobre la ruta nacional 33, frente a la empresa Girardi, realizando cortes intermitentes de calzada. En la semana, cientos de trabajadores de distintas localidades se congregaron para hacerse oír por paritarias salariales. Paro Zonal Policial de la Unidad Regional 4 se encontraba a la vera de la ruta. El paro de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo también está previsto para lo que será la jornada de mañana viernes. Y siguiendo con los municipales, hubo cruces por el corte de ruta. El secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de Santa Fe, José Freire, se refirió a las manifestaciones que se llevaron adelante por parte de FESTRAM. Creemos que la medida nos parece desmedida porque están las bases para poder establecer un acuerdo. En cuanto a la postura del gobierno de la provincia frente a los cortes de ruta, Freire señaló que recurrimos a la justicia porque entendemos que es desmedida la decisión de cortar rutas en un momento complejo. Entendemos el reclamo de los trabajadores, pero hay un acta paritaria vigente y a partir de ahí los acuerdos locales funcionan. De hecho, la mayor parte de la provincia tiene solucionada esta situación. Bueno, todos los expectantes para lo que sea el próximo 29 de julio, la vuelta al tren de pasajeros, el tren de cercanía. Este tren tendrá un recorrido de 71 kilómetros y se prevé que tenga las paradas en las estaciones de Funes, Roldán, San Jerónimo Sud, Carcaranía, Correa y llegando a Caniada de Gómez. El costo del pasaje, entre lo que serán las cabeceras, entre Rosario y Caniada de Gómez, costará 120 pesos. Las ventas de pasajes se abrirán la próxima semana y allí se podrán adquirir por la web de Trenes Argentinos y en las cabeceras del servicio. El 29 de julio quedará inaugurado entonces con un acto en la ciudad de Cariada de Gómez, cerca de mediodía, el viaje. Para el que se espera la presencia de las autoridades nacionales, entre las que estará el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinuzzi, el titular de la Cámara de Diputados Nacional, Sergio Massa. Cerodino celebra la amistad con múltiples actividades musicales y recreativas. La comuna de Cerodino organiza el gran festejo junto a la comunidad celebrando el Día del Amigo. Va a ser este próximo sábado 23 desde las 3 y media de la tarde en El Playón. 3 y media comienza la clase de zumba dictada por los profes Ale y Fer. Y 16.30 horas el show en vivo de Franco Viola para disfrutar en familia y con amigos. Luis Palacios avanza con la planta de ósmosis. Desde la comuna siguen trabajando para abastecer a cada vecino con agua potable. A los trabajos de la red domiciliaria se le suma la construcción de la nueva planta de ósmosis inversa. En este caso se hormigoneó la base para las dos cisternas de agua que utilizará la futura planta. Y esta sí que es una buena noticia. El policía Gabriel Exanabria fue dado de alta. Recordemos, el policía atacado en un procedimiento fue dado de alta luego de estar 55 días internado producto de las heridas que le provocaron en un operativo policial. Al momento de su salida se vivieron momentos de mucha emoción entre los familiares y el personal médico del Centro de Salud de LECA. Sobre la ochava del hospital se comenzó a congregar una gran cantidad de transeúntes que espontáneamente iniciaron un aplauso en apoyo a la gente de la motorizada que fue trasladado en ambulancias a la clínica privada en la que iniciará su recuperación física.